Lo más importante de todo. Lo primero es que cuando tú comienzas a generar plata a través del ingreso de terceras personas, a ti tu cometa, tus 150, 600 dólares, 1000 dólares, se van a pagar solamente con el dinero de las personas que vayan ingresando. ¿Cuánto cuesta el ingreso de una persona? Cuesta 378 dólares. ¿Cuántos son dos personas? 378 por dos, por favor, ayúdame, Connie. Gracias, muchas gracias. Son como 800 dólares. Y si le ponemos tres personas, estamos hablando cerca de 1.200 dólares. Entonces, ¿cuál es el negocio? La empresa se embucha 1.200 dólares y te paga a ti de comisión solo 150. Entonces, ¿quién está ganando acá? ¿Quién se está forrando y se está haciendo multimillonario según este esquema? Con solo tres personas le estoy poniendo el ejemplo. Imagínense cuando llegan a las 30 personas, el dineral que se está metiendo IML solamente por este concepto. Y la pregunta el millón, ¿y cuál es el problema con eso, Claudio? ¿Cuál es el problema que te pague una copeta con eso? Que las pirámides siempre revientan por dos cosas. Primero, porque la gente o se da cuenta que esto es una estafa y comienza a retirar su dinero o, en definitiva, dice, ¿sabéis qué? No voy a meter más gente porque esto va a reventar. Y cuando no entra más gente, ¿tú crees que le van a poder seguir pagando las comisiones a las otras personas? No, no, no. No, no se le paga a nadie. ¿Y qué es lo otro que puede pasar? Que la gente diga, ¿sabéis qué? Me di cuenta que esto, como es estafa, no me va a llegar mi repartición. Y siempre, siempre, los últimos de la pirámide, porque recordemos que esto es una pirámide, siempre los últimos de la pirámide son a los que no les va a llegar ni un peso. Entonces, cuando te digan, yo voy a meter tres personas y supuestamente IML me tenía que pagar 150 dólares, te vas a decir, no, no te voy a poder pagarte nada, chilenito, porque no tenemos plata. ¿Por qué? Porque la pirámide reventó. Y acá, a las últimas personas se transforma en una estafa directamente. A la pirámide, normalmente, a la cabeza de la pirámide no le afecta, porque esto siempre les va a llegar su platita que se le prometió. Pero a los últimos va a ser una estafa. Por eso es tan importante que las pirámides hay que cortarlas al tiro. Es como la droga. Porque si tú las dejas avanzar, el esquema piramidal mata a muchísimas... Aquí yo les puse seis personas, pero aquí podríamos estar hablando de 100.000, 200.000 personas. Porque además, Claudio, es muy buena... Y en varios países. Es muy buena la explicación que hace Claudio, porque además crecen en base a algo que Flaviana decía, la confianza, el cariño, la buena voluntad de las personas, que empiezan a decirles, oye, tengo un dato, tengo un dato, tengo un dato. En muchas estafas piramidadas, piramidables, hemos visto gente que dice, yo entré ahí porque me lo recomendó mi amigo, que mi amiga, mi vecino, mi hermana, que sabe un poquito de esto y me explicó. Y yo entré y ahora estoy aquí dándome vuelta los bolsillos. Mira, nosotros fuimos a conversar con Gabriela Acuña. Él es director de asuntos interinstitucional, Diego, de la Comisión del Mercado Financiero, un tremendo cargo, y nos explica bien qué pasa respecto de esta situación. La Comisión hace un llamado a las personas a ser extremadamente cuidadosos. Revisen con quién están contratando y qué productos están tomando. Entren al sitio de la Comisión, cmfchile.cl, y revisen si se trata de una entidad registrada, y también revisen las alertas y las advertencias que emitimos. De esta forma van a poder cuidar su ahorro. Es importante que las personas sepan que la Comisión advirtió al público respecto de que Mastery y M Academy no se encuentra registrado, y por lo tanto no está autorizado a intermediar valores en Chile. No está autorizado a intermediar valores en nuestro país, lo que nos señalaba Gabriel Acuña. Germán, ¿cómo fue que te abordan y cómo fue esta reunión? ¿Qué te pasó en esta reunión? Mira, a mí hace dos semanas, si no me equivoco, sí, dos semanas, me mandan un mensaje por Instagram diciendo que querían tener una reunión conmigo para ofrecerme cómo potenciar mi red social y que veían mucho potencial en mí para poder hacer negocio a través de Instagram. Ya. Bueno, yo le dije, ya, le dije, bueno, ¿y qué me quieren ofrecer? No, queremos tener una reunión contigo, en fin. Y resulta que agendamos al otro día una reunión a las nueve de la mañana, fue nueve y media de la mañana, y por una plataforma, por otras aplicaciones Zoom, llegó la persona que me contactó y otra persona más que llevó. La persona que me contactó se notaba que no cachaba mucho, que era inexperto, un cabro joven, me imagino que de unos 30 años, con una persona un poquito mayor, una mujer de 40. Y esa mujer de 40 me explicaba mucho mejor lo que querían ofrecerme. A los dos minutos yo me di cuenta que no era nada de lo que me habían planteado, como que me habían vendido la pomada para tener esta reunión. Y básicamente, sí, al comienzo, en dos o tres minutos me hablaron de estos cursos, pero inmediatamente pasaron a un PowerPoint donde hablaban de estas categorías que Claudio Rojas ha explicado, de esta suerte como de formato piramidal, en el sentido de que si tú reclutabas a dos personas, tenías una rebaja o un pago de por medio, y mientras más personas ibas reclutando, más retorno en plata ibas teniendo. Y lo recalcaban muchas, muchas veces, el tema de cómo ibas a obtener ganancias casi de forma inmediata, si es que tú al otro día ibas a reclutar gente. ¿Se entiende? Sí, claro. Perfecto. Sí. Ahora bien, ahora bien, cuando estábamos, esto duró 15 minutos, porque yo les puse término en la reunión porque no me acomodaba, y yo dije, no, esto, la verdad que no... Paso. Me huele mal. Me ha sido mucha suerte, pero me acuerdo de los quesitos, muchas gracias, pero no es para mí. ¿Y qué pasaba? Que aquí es donde es súper importante también que las personas sepan que siempre ponían el tema de capacitarse y ganar dinero. Siempre. Y yo, y uno cuando va a estudiar, tú entras a estudiar una carrera, un diplomado, lo que sea, nunca te dicen al tiro a los dos minutos, oye, y vas a ganar dos millones de pesos, vas a tener un sueldo de tres millones de pesos. O sea, primero estudia, después ya te puedes proyectar en el futuro. Y hacían mucho hincapié, a mí me nombraron a Carol Dance, me lo nombraron, que él era un influenciador, que tenía varias personas, como dándome a entender de que yo podía hacer algo similar por el hecho de ser, entre comillas, una figura pública con algunos, con un número de seguidores que podía también, que podía hacerme más fácil a mí traer y reclutar gente por ser, entre comillas, figura pública. Claro. Y ahí ya más raro me pareció, y ahí yo les dije eso, bueno, muchas gracias, que les vaya súper bien. Y cuando sale la alerta de la Comisión del Mercado Financiero, inmediatamente dije, bueno, esto es la reunión de 15 minutos que tuve. Y efectivamente, era lo mismo, y lo importante es que la gente sepa que esta alerta de un mercado que no está regulado, no solamente se dio en Chile, sino que también se dio en Perú, en Italia, en España y en el Reino Unido, y además de Francia, vale decir, hay varios países que tienen en la mira este tipo de plataformas o de herramientas para lograr dinero de forma fácil.